Hoy te cuento cómo puedes hacer esta refrescante y deliciosa agua de horchata o de arroz. Hola, bienvenidos a Recién Cocinados, yo soy Keila. Yo casi no sé hacer aguas de sabor, aguas naturales. Lo he intentado hacer pero no me han salido muy buenas. Las que me han salido, luego luego les paso la receta. Una de las que me ha salido es el agua de horchata o el agua de arroz. Si tú no le conoces, el agua de horchata es a base, pues de arroz como te acabo de decir, pero aquí en México se conoce como agua de horchata. Te voy a dejar todos los ingredientes que necesitas saber en la descripción. También en la descripción te voy a dejar otras aguas naturales que me han salido ricas. Recuerda suscribirte y también aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas por si haces alguna de mis recetas me mandes foto. Ahora sí, vamos a ver la receta. Primero lava el arroz y este lo pones en un recipiente. Le agregas agua, una ramita de canela y cierra el recipiente. Lo dejas reposar por mínimo 4 horas o de preferencia toda la noche. Después de dejarlo reposar lo suficiente, agrégalo a la licuadora con todo y la canela. Y agregas también extracto de vainilla. Licualo por un buen rato que quede lo más molido posible. Ahora cuela esta mezcla y tira el sedimento que queda en el colador. Vuelve a colar y repite hasta que te quede lo más fina posible. Ahora este concentrado lo agregas a la jarra en donde vas a preparar el agua. Le agregas leche evaporada y leche de tu elección. También puede ser agua, pero ya es cuestión de gusto. Agrega azúcar y revuelve bien. Deja esta agua a tu gusto. No olvides hervirla con mucho hielo. Y así de fácil puedes hacer esta deliciosa y natural agua fresca. Y este es el agua de horchata o agua de arroz. En la receta yo la combiné con leche y leche evaporada. Tú puedes cambiar la leche que se te ocurra. Yo por ejemplo la quiero intentar con leche de coco. Se me hace que le da otro sabor muy rico. O también, si tú te estás cuidando tu figura, puedes omitir la leche evaporada y combinarlo con agua y con alguna leche baja en calorías. Dime en los comentarios qué te pareció esta receta, si se te antojó hacerla. Y ahora sí es todo con el video de hoy. Recuerda que nos vemos el próximo lunes con otra receta. ¡Buen provecho!